Bueno, yo sé que usted quiere saber cuál es la siguiente estrofa de la canción del momento de este lunes. Ya nos dieron un adelanto para así. Lléguenle muchachos, Susana, San José y Mauricio, nuestro querido hueso de Dios. Muy buenos días, Idalí Horacio. Y dice, sí, esta es la canción del momento que anda patas sobre el pavimento. Esta es la canción del momento, para mí en la oreja y te la cuento. Atento, esta es la canción del momento. Cristian, 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 Cristian. No, no, ya déjenlo descansar, ahorita regreso. Estábamos aquí echando la porra. Bueno, pues perdón. Y también a Chobi, que los... Chobi, Chobi. Con el marino, el gano del Super Bowl. Oye, invítame a la playa, llévanme a la playa, ahorita que hace frío. Oye, fíjate que la verdad sí te iba a invitar a la playa, pero yo te quería llevar a Baja California. A Baja California, a la baja. Y te tengo malas noticias. Dime qué pasa ahí. Bueno, pues resulta que hay una apodadora gabacha que se encarga de buscar tesoros submarinos. Y bueno, encontraron un yacimiento de fosfato. Ahí investiguen, Google, ¿en para qué sirve el fosfato? Tiene mucho que ver con la agricultura, sirve para hacer fertilizantes. Pero la cosa es que quieren estar ahí haciendo minería bajo el agua en Baja California, en Puerto Chale. Chale, ¿no? Así se llama ese puerto, se llama Puerto Chale. Oye, no, que nos caben con las ballenas allá. Con las ballenas, con el amulón, con la angosta, con tantas especies, con caguamas. Al ritmo de Tintán, vamos. 600 familias de pescadores se están viendo muy afectados. Y bueno, Excélsior estuvo por allá investigando. Y les vamos a resumir esto en una canción y dice... Nueva bronca se avecina con la empresa del gabacho. Podadora submarina que anda ya rondando gacho. Que es que saca el chapopote para hacer fertilizantes. Chupa sangres con popote y además contaminantes. Diz que va a beneficiarnos ese tal proyecto Diego. Se marnato está pensando, revisándoles el pliego. No es enchilame esta gorra, acabar con las especies. En los mares de esta zona, por sus trinches intereses. Y la gente planchale, de esta empresa, dice chale. De mil negras extractoras, que además tampoco haré. Chale. ¿Qué será de pescadores, tiburones y la angosta? ¿Qué será de tantos peces, si la mina los agota? No es enchilame esta gorda, acabar con las especies. De los mares de esta tierra, por sus trinches intereses. Y la gente en playa chale, de esta empresa, dice chale. De mil negras extractoras, que además tampoco sale. No queremos chapopote, pa' comer ni pa' los peces. Esta historia, amigo mío, ya la he visto muchas veces. Van a volar la playa chale. Muchas veces. Van a volar la playa chale. Van a volar la playa chale. Y les vale, y les vale. Chale, 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 chale. Chale, 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 chale. Y échale, comando, échale, échale. Muchísimas gracias por venir a rechazar su talento. Y sobre todo, con este buen ritmo para comenzar la semana. Susana San José, Mauricio Díaz, se perdió la canción. Sígalos a través de sus redes sociales.